Para los alumnos y graduados que quieran participar del trayecto de desarrollo emprendedor, están abiertas las inscripciones, estamos haciendo la difusión del formulario de inscripción por las redes sociales, la web de la universidad, también pueden comunicarse aquí a vinculación tecnológica por mail o en nuestros teléfonos. Y bien, van a empezar las clases de este primer módulo el día 20, el viernes 20 de marzo, son tres encuentros, tres viernes de 17 a 21 horas, con un total de 20 horas de formación tiene el módulo, 12 presenciales y 8 horas no presenciales. Recuérdenos, ¿qué temática aborda este primer módulo? Bueno, el primer módulo vendría a ser el inicial, que es el único que genera correlatividades con el resto de los módulos del trayecto. Se trata, además, de ver una presentación general de todo el trayecto y de todos los módulos en cara a los distintos enfoques que tiene el emprendedorismo. Nosotros reconocemos dimensiones mucho más amplias que aquellas de la finalidad de lucro. Tenemos en cuenta los impactos sociales y ambientales o las distintas modalidades que puede tener un emprendimiento, asumiendo diferentes formas e incluso llevándolo adelante dentro de una institución o dentro de una empresa. Así que ese tipo de contenidos son los que aborda ese primer módulo, que después le van a permitir a aquellos que asistan al primer módulo, hacer cualquiera de los otros nueve módulos que se ponen a disposición en el trayecto. ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos interesados en cursar? Pueden ser graduados de nuestra universidad o estudiantes que acrediten un 20% de la carrera aprobada. Entonces el dictado comienza el 20 y ¿hasta cuándo es la inscripción? La inscripción es en la misma semana del 20 de marzo, antes de comenzar las clases, y la fecha de cursado es el viernes 20, el 27 y el 3 de abril. ¿También se está realizando una convocatoria para docentes para el dictado de otros módulos? Exacto, digamos. Están abiertas las convocatorias cerradas para docentes de nuestra universidad y que pueden presentar equipos de formadores que estén incluidos incluso por personas que no formen parte de nuestra universidad. Están abiertas hasta el miércoles 4, allí van a poder presentar las propuestas para los módulos 3 y 4. El módulo 3 corresponde a modelos de negocios y el módulo 4 a pensamiento de diseño.